El futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, dijo que Victoria Rodríguez ocupará el cargo de subsecretaria de Egresos en reemplazo de Gerardo Esquivel, quien se convertirá en uno de los subgobernadores del Banco de México, Bancsico. El equipo económico del gobierno entrante de México busca llevar un mensaje de calma a los mercados tras un nuevo desplome de la bolsa local, y reafirmó en una rueda de prensa que mantendrá su objetivo de registrar un superávit primario en el 2019, y usará los excedentes cambiarios del Banco Central para pago de deuda. No te pierdas, Gerardo Esquivel es propuesta como subgobernador del Banco de México. Gerardo Esquivel se suma a Jonathan Gis como las propuestas para sustituir a los subgobernadores Roberto del Cueto y Manuel Ramos Francia, quien termina su periodo en diciembre de este año. Urzúa detalló que la próxima semana, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, enviará al Senado ambas propuestas para que se aprueben a la brevedad.